¿Qué es el Diplomado de Responsabilidad Social Universitaria? Respecto al Diplomado de Responsabilidad Social Universitaria que se realizó entre el 2020 y terminamos el 2021, en marzo del 2021, fue un diplomado, se podría decir, muy fructífero, ya que como primer punto en el marco de todo lo que se ha realizado en el Diplomado, tuvimos lo que es brindar conocimientos acerca de la verdadera dimensión de la responsabilidad social universitaria. El Diplomado creo que ha sido importante para nosotros como docentes y la responsabilidad social, pues, se la veo en tres ejes fundamentales. Primero, que la universidad debe tener como aliado a la sociedad. Segundo, que deben ser unos procesos transversales y articulados entre los procesos de la universidad y los procesos de la sociedad. Y tercero, creo que la responsabilidad social no debe quedar de repente en un trabajo de fin de ciclo, sino debería, pues, ejecutarse y desarrollarse durante todo el proceso de desarrollo de su carrera profesional de cada estudiante. Mi experiencia como persona administrativa me ha permitido conocer que la Universidad Nacional de Jaén puede desarrollar nuevas formas de trabajo a nivel internacional, así como también involucrarnos en los proyectos que viene desarrollando la universidad, juntamente con estudiantes y docentes, ¿no? para así formar parte de esa responsabilidad social, ya que todos somos, ya que todos formamos un equipo acá en la universidad. Mi nombre es Clay Michael, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén. La RCU significa, este, trabajar de conjunto la universidad con la sociedad para así crear, este, buenos proyectos, un ambiente mejor en nuestra comunidad. Se trabajó el autodiagnóstico de responsabilidad social universitaria de la universidad, en el cual tuvimos el trabajo a cargo de diferentes comisiones que se formaron y, posteriormente, se han elaborado proyectos de responsabilidad social universitaria, tomando en cuenta ya los conocimientos brindados y, al mismo tiempo, también el diagnóstico encontrado. Como producto de ello, tenemos ocho proyectos, ya que se formaron ocho grupos, y, enmarcados en cada una de las metas del modelo Úrsula, que es el que venimos trabajando a nivel de universidad. Yo creo que el docente tiene una tarea fundamental en el modelo de responsabilidad social. Y yo propondría, como docente, pues, que se agregue a la malla curricular de cada carrera profesional el tema de responsabilidad social. Y, además, que los proyectos no se ejecuten en fin de ciclo, sino que los proyectos se vayan ejecutando desde el primer ciclo que el estudiante va conociendo. Entonces, el estudiante va interiorizando lo que es la responsabilidad social. No solo, como lo repite, un trabajo de fin de ciclo, sino que, con participación de la sociedad, pues, vamos a dar solución a algunos problemas. Es muy interesante esta invitación a formar parte de estos proyectos, ya que nos ayuda, como personal administrativo, a involucrarnos, a conocer cómo docentes, estudiantes, y nosotros, como personal administrativo, pues, desarrollemos un proyecto social. Claro, a través de la RCU se ha venido desarrollando proyectos que se van a ejecutar en la universidad y con la sociedad. Por ejemplo, en el grupo que yo he estado, se ha concluido en el trabajo del proyecto sobre los residuos sólidos. Se va a trabajar en una comunidad de acá de Jaén, donde se va a aprovechar para elaborar el abono o también el aprovechamiento de energía. Queremos lanzar una convocatoria de preinscripción para saber quiénes estarían interesados en llevar este diplomado, ya que estaría teniendo como facilitador también al doctor Francois, costo cero, es decir, totalmente gratuito, y con el mismo formador hacer la invitación a toda la comunidad universitaria, ya que como la versión primera que fue, va a ser totalmente gratuito. Asimismo, el tema de responsabilidad social universitaria es un tema que hoy en día beneficia, tanto si lo queremos ver desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista de formación. Muchas empresas, incluso ellas mismas, también trabajan la responsabilidad social y, ¿por qué no, la universidad? Sería de gran apoyo, tanto desde el punto de vista de formación como también desde el punto de vista como parte y a miembro de la universidad. Sería, pues, magnífico que se dé una nueva versión del diplomado. Como le digo, nos cambia la perspectiva a los profesionales de lo que es la responsabilidad social. Entonces, yo creo que van a convocar a los colegas, a los administrativos y la participación de los estudiantes también, porque ellos forman parte de la comunidad universitaria para dar solución a los problemas de la sociedad, ¿no? Invitarles a que formen parte, porque nos ayuda bastante a desarrollarnos como profesionales y de manera personal también, es decirlo, ¿no? Nos ayuda a invitarles a que formen parte y van a ganar experiencia en esto. La Universidad Nacional de Jaén viene desarrollando diplomados, muchos de ellos gratuitos, como es el de RSU, la cual va a tener una segunda convocatoria e invito a mis compañeros a ser partícipes de ellos. Estos diplomados te ayudan a fortalecer tus conocimientos académicos para luego ser aplicados en el ámbito laboral. Gracias.